Hola a todos y todas, sed bienvenidos un día más al canal Yo soy Patricia Kosukas Kukas y este es un vídeo en colaboración con la tienda de las manualidades Ya estáis viendo en la pantalla el proyecto que he hecho este mes Es un mini álbum con la colección de papeles Arctic Antarctic de Cristina Radovan para estampería Es un mini muy bonito, el lomo está realizado con ecopiel azul Lleva los papeles de la colección, los die cuts y combina, como estáis viendo, papeles decorados con este papel que es blanco Y yo pues le he utilizado pastas de textura, un stencil, para decorar pues con los recortes de la colección Es así pues sencillito Porque la idea es dejar bastante espacio para nuestras fotografías Le he hecho un bolsillito y le he hecho con los circulitos, los he recortado y con un braz pues he hecho pues este juego, por así llamarlo La idea es que podéis escribir por detrás y pegar alguna pequeña fotografía No olvidéis que tenéis todos los materiales disponibles en la tienda de las manualidades Os dejaré los enlaces directos a los productos que he utilizado en la cajita de información Tiene una encuadernación en la que he usado gomas tipo Midori pero no es un Midori Esto me permite ampliar la capacidad Aquí le he hecho un pequeño desplegable Bueno, como veis es un álbum así sencillito para hacer en un ratito en estas vacaciones La temática es bastante invernal Pero bueno, yo he pensado en que podría colocar fotografías de un acuario, por ejemplo Un viaje, una visita a un acuario Aquí están los pingüinitos Estos son tarjetones que he recortado de los papeles Aquí le he vuelto a hacer lo de los circulitos La verdad es que los papeles son muy bonitas Tienen unas ilustraciones muy elegantes En esta hoja, no sé si os aprecia bien Pero le he espolvoreado con un spray del Indies Y aquí veis con una pasta, la Glamour Paste de estampería Pues le he hecho esa decoración Y pues nada, aquí estáis viendo Nada, que empezamos el tutorial Venga, arrancamos Y para empezar os enseño que he utilizado cartón contra colado Esta es la eco piel para forrar el lomo Estos son los papeles básicos blancos Que son de Artist Decor Y esta es la colección de estampería Es la de 30 y medio por 30 y medio y 10 papeles Ya os digo que os dejo en la cajita de información El enlace a estos productos He cortado Para hacer las tapas Dos piezas De 16 de alto Por 21 de ancho ¿Veis? 21 Perdón, creo que lo he hecho al revés 21 es el alto y 16 es el ancho Y luego le he hecho un lomo de 21 de alto Por 7 centímetros de ancho Ya lo estáis viendo aquí Voy a utilizar dos papeles de scrap de estos blancos Que voy a cortar Uno lo voy a cortar, veréis A 20 centímetros de alto por 15 de ancho Y luego la segunda pieza la voy a cortar A 20 centímetros de alto por 9 centímetros de ancho Y le voy a hacer un pliegue a 2 centímetros de cada extremo ¿Veis? Lo estáis viendo De tal manera que lo voy a pegar así Y así Y voy a hacer esta especie de cajita Ya lo tengo pegado Lo pego por detrás para que no se vea la unión Y ahora pues en la parte central Le voy a hacer 3 libritos Para ello voy a coger 3 papeles de la colección Los 3 que más os gusten Yo he escogido estos Y les voy a cortar primero el alto a 20 centímetros Y de ancho pues le voy a cortar a 30 Y lo voy a doblar a 15 Es decir a la mitad ¿Vale? Para formar los libritos Ahora he decidido que voy a O coger otro papel Le voy a cortar a la misma altura Que son los 20 de alto que le he dado a todo el proyecto Y luego lo voy a cortar A la mitad A 15 con 2 centímetros aproximadamente De un extremo Le voy a hacer una marquita De pliegue a 1 centímetro para pegarlo Y con el otro igual Y estas dos solapitas Pues las voy a agregar así Como estáis viendo A mi proyecto Lo voy a pegar así Tapando un poco La unión de la cartulina anteriormente Realizada Esto de hablar después de grabar el vídeo Es un poco difícil Que coste Con estos restos Pues los utilizaré Para hacer los bolsillos Y aquí os enseño Que he escogido estos dos papeles Y les voy a recortar fuera de cámara Aquí estoy haciendo el primer bolsillo Simplemente es medir Los 15 centímetros Y añadirle pues un centímetro A cada lado El alto pues es lo que me sobró Del recorte No me he complicado la vida He querido hacer bolsillos Con un poco de volumen Por si queremos meter Cosas Y si no Pues podéis cortarlo Sin la sola pista Y pegarlo directamente Si lo preferís así ¿Veis? Es que ni siquiera mido ¿Veis? Lo marco Y digo pues por aquí ¡Tas! ¿Veis? Este es el típico bolsillo Con un poco de fondo Lo estoy cortando en ángulo En fin Que yo creo que esto es bastante visual Así que os voy a dejar con la musiquita Y no os voy a dar más la tabarra Este es el desplegable Que no he medido nada Simplemente he seguido dibujo ¿Veis? He doblado así asado Y listo Lo veis aquí ya lo he pegado Y nada Y este va a ser el orden De nuestros libritos Que estáis viendo Ahora Ahora Ya he recortado Y veréis que no lo he recortado todo He aprovechado el bordecito Que trae el papel en blanco Para hacer una sola pita Que me sirva de De agarre Ahora me sale la palabra De bisagra Eso Tipo bisagra ¿Veis? Una para un lado Y otra para el otro Lo pego Y listo Y esto que os he enseñado Al principio del vídeo Pues simplemente los he recortado Y con Le hago un agujerito Y le paso un Un brad Y ya está Aquí lo voy a atar Con un baker twine Para que no se me despliegue Y ya veis Que rapidito Montamos este Mini álbum Y ya está Y ya está Y ya está Y bueno Ahora Como esto está demasiado blanco Vamos a darle un poco de alegría Con un poco de Mis media like Con Estas pastas de estampería Yo he escogido La Plateada La blanca Este spray del indis azul Bueno Como os dejo En la cajita de información Los materiales Pues ahí veis Los colores que son Y nada Pues simplemente Con una espatulita Le aplico un poco Lo he espolvoreado Lo he espolvoreado antes Y he dejado que sé Que fuera de cámara Porque es que Si no iba a pringar Toda la casa Y no era plan Que encima os confieso Que esta no es mi casa Que estaba de veraneo Así que este es el resultado Mirad que bonito Las glamour pastes Son muy líquidas Y quedan muy chulas Y aquí pues Desde arriba Hasta abajo Le voy a aplicar Con este otro color El Sparkling White O algo así Este estensil Este de la colección Forest Pero me gustaba Como quedaba No sé por qué Me recuerda a la nieve Y ya pasamos A hacer Las tapas Como veis Lo voy a pegar Con cinta De doble cara Cosa que no es Muy recomendable Pero es que yo Tenía mucha prisa Es mejor Pegarlo Con cola de encuadernar Con taqui Con nubo Con cola block Si preferís Con cinta doble cara Es lo menos aconsejado Pero Yo como Voy volando Pues he escogido Esta opción Como veis Le he dejado Un pequeño lómito De unos dos centímetros O dos centímetros O dos centímetros Y medio Es que Esto lo he hecho Un poco a ojo Todo Dos coma cinco centímetros Tenía una chuleta Lo estaba mirando Para pegar La La ecopiel Para la ecopiel Si que he usado Cola ¿Vale? Cola blanca O pegamento nubo Porque ahí si que no me fío Yo de la cinta doble cara Entonces nada Os dejo que veis Como en un cuaderno He escogido Un papel Para forrar Las tapas También Y otro Para El interior Y no me enrollo Os dejo un poco El proceso Porque es muy intuitivo Y creo que todo el mundo Lo sabe hacer esto ya Y creo que todo el mundo 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 Muy bien Ya lo he forrado Y ahora voy a forrar El interior También le he puesto Lo he rematado Con un trocito De De cinta de raso Y con un trocito De cartulina Brillante Plateada Y este es el interior Y este es el interior Y ahora pues vamos a hacer A pegar la encuadernación Vamos a empezar pegando La parte esta La primera Antes que los cuadernillos Pegaremos esto Con cola A nuestro lomo Lo centraremos bien Lo centraremos bien Lo centraremos bien Perdonados En la pantalla Veo que me hace como El papel blanco Como cosas raras Es un blanco hielo No obstante Debo deciros Lo repaso bien Con mi super Rapo O mi super Toalla Es importante Que quede bien unido Veis así Y ahora Pues lo que voy a marcar Es la distancia A la que voy a hacer Agujeritos Para pasar Y atar Nuestros cuadernillos Yo voy a marcar A uno y medio A dos y medio Y a tres centímetros Y medio Ahí me vais a ver Hacerlo Me he ido un poco De cámara Y voy a hacer Un agujerito arriba Un agujerito abajo Y le voy a pasar Le voy a pasar No le voy a colocar Estos Eyelettes En este tono Azul La parte bonita En el exterior Veis Mirad que bonito queda Con la eco piel Super integrado Y nada Ahora lo que voy a Es situar Cada librito Y lo voy a marcar Con un lapicerito Donde me coincide Y luego le haré Un agujerito El pequeñito Con la cropa Dail Y esto lo hago Con los tres libritos Y aquí me veis Con Es goma elástica Muy finita De mercería O de bazar No es una goma especial Es normal y corriente Y pues nada La pasamos por arriba Y por abajo Y hacemos un nudito Eso sí También lo pasamos Por cada cuadernillo Esto se podría haber hecho Con hilo Si preferís Pero es que a mí Me apetecía Darle el toque Con la goma Por hacer algo diferente Que no sea siempre Con hilos Y cosidos Normales Veis Si le hago el nudo Lo aprieto bien Y es que además Esta goma Luego me permitirá Si a mí me interesa Agrandar la capacidad Y hacerlo tipo Midori Y hacer Con papel decorado O con Papel de este básico Pasarlo por el centro Ya os digo Al estilo Midori Hacer Carpetillas más pequeñas No se nos da Más posibilidades Que un hilo rígido Los trocitos de goma Si me preguntáis la medida Pues no tengo ni idea Porque lo hice aún Entonces os diré Que no sobre mucho Pero tampoco que falte Que quede un pelín Justito Pero tampoco muy tirante Porque al final Si no Se rompe el papel Acaba de pasar Un fantasma Y así queda ¿Veis? Aquí pues Si queréis Lo podéis hacer Más grande Más grande Porque os sobrará Algún papel De la colección Y podéis En vez de hacerlo De tres libritos Hacerlo con cuatro Con cinco Como queráis Pero esta es la técnica Básicamente Y ahora mirad He cogido los die cuts He cogido el tassel Este de la tienda De las manualidades Y voy a decorarlo Fuera de cámara Porque al final Pues En fin Que me quedo Sin palabras Y este es el resultado Como veis Para la portada Le he puesto La ballena Y unos cuantos Die cuts Que además Es que son gorditos Son como cartoncillos Le he puesto El remate Metálico Le he puesto Unos pingüinitos Le he recortado Papeles Le he puesto Este a modo de tirador En fin Así Pequeños detalles Por aquí Y por allá ¿Vale? El tassel Lo he atado Por el interior Aquí le he puesto Una frasecita Esto ya lo habéis visto Como lo he hecho Que tiene unos papeles Tan bonitos Otro fantasma Acaba de pasar Si es que Aquí No lo he pegado Por la parte superior Para encajar Esta tarjetita ¿Veis? Y en la parte superior Si queréis Puedo una foto Aquí le he puesto Pues eso Restitos De papelitos En fin Que espero Que os guste Por último Le he puesto Unos Con nubos Con estos dos nubos Unos detallitos En las esquinas Y en la ballena Como si estuviera Respirando Y fueran Pues eso Florecillas Florecillas Y florecillas Globitos Burbujitas Eso Y aquí en pantalla Lo que os quería decir Y ala Otra vez Otro fantasma Eso Que se puede ampliar La capacidad Y ya me estoy despidiendo Y nada más Recordaros Que si os ha gustado Besucos Cucos Para todos y todas Pasaros por la tienda De las manualidades Si os interesa Hacer este proyecto Y ya me estoy despidiendo Y ya me estoy despidiendo Y ya me estoy despidiendo Y ya me estoy despidiendo